Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña, por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que me arrugué. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña, por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que un día arrugué. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que un día arrugué. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Nunca fue suficiente, nunca estaba satisfecha. Y al final solo hay un perdedor. Tú no sabes nada del amor, sin embargo lo que ofreces me engaña a mí mil veces. Pero tú no sabes nada del amor, decepcionado y cansado para seguir con este juego, mi amor. Para ti es tan sencillo decir adiós. Y volver al otro día, aquí nada pasó. Nunca es suficiente, nunca está satisfecha. Y al final yo fui quien más perdió. Tú no sabes nada del amor, sin embargo lo que ofreces me engaña a mí mil veces. Pero tú no sabes nada del amor, decepcionado y cansado para seguir con este juego, mi amor. Nunca aprenderás de tus errores, te conozco demasiado bien. Enredándome con tus mentiras, tus abrazos me cortan la piel, ya no vuelvo a creer. En fin, tú no sabes nada del amor, sin embargo lo que ofreces me engaña a mí mil veces. Pero tú no sabes nada del amor, decepcionado y cansado para seguir con este juego, mi amor. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Fueron tantos bellos. Fueron tantos bellos. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importarte, son las que más invaden mi mente al recordarte. Fueron tantos bellos. 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 Tu estás correcto. Fueron tantos bellos. Seguro tantos gems. tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte, más completo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado y así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar, no llores por mí, es tan bello allí, quiero que seas feliz, que te vaya bien, igual no tengo que partir, espero verte aquí. Solo, que solo estoy, aun con tanta gente, a mi alrededor, yo sigo solo. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo incierto, donde vivo yo, lo único que quiero, eres tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi única verdad. Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma, la tristeza que siento. Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento, serviría de algo, ese amor que te tengo, si estuvieras conmigo. Pero estás tan lejos. Solo, que solo estoy, quisiera tener alas y volar. Si estuvieras conmigo, no tendría en el alma, la tristeza que siento. Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento, si estuvieras conmigo. Serviría de algo, este amor que te tengo, si estuvieras conmigo. Pero estás tan lejos. 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 Y no te lo que te hagas. Y no te lo que te hagas. Y no te dio a ti el destino, tiempo para despedirte. Se te olvidaron las promesas que me hiciste. Y aquel amor que me jurabas ante Dios. ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? Le pido a Dios que me dé fuerzas y consuelo. Son muchas noches. Son muchas noches que he llorado y me desvelo. Sin comprender por qué lo nuestro terminó. Por qué te fuiste chiquita. Si yo tanto que te quería. Y no te dio a ti el destino, tiempo para despedirte. Se te olvidaron las promesas que me hiciste. Y aquel amor que me jurabas ante Dios. ¿De dónde estoy? Le pido a Dios que me dé fuerzas y consuelo. Son muchas noches que he llorado y me desvelo. Sin comprender por qué lo nuestro terminó. Y no te dio a ti el destino, tiempo para despedirte. Se te olvidaron las promesas que me hiciste. Y aquel amor que me jurabas ante Dios. ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? Le pido a Dios que me dé fuerzas y consuelo. Son muchas noches que he llorado y me desvelo. Sin comprender por qué lo nuestro terminó. ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? Tantas cosas lindas que vivía, todo era alegría para mí. Eres tan solo una linda niña, cuando mi cariño te ofrecí. Me entregaste el cuerpo y tu belleza. Tú eras el mundo para mí. Y me imaginé que me querías y hoy que te despides no es así. Si no hubiera derramado en ti el cariño que te ofrecí. Hoy sería mucho muy feliz y sin problemas. Pero todo, todo terminó, acabaste con mi corazón. Hoy no puedo vivir sin ti, es mi condena. Me entregaste el cuerpo y tu belleza. Tú eras el mundo para mí. Tú eras el mundo para mí y me imaginé que me querías. Y hoy que te despides no es así. Si no hubiera derramado en ti el cariño que te ofrecí. Hoy sería mucho muy feliz y sin problemas. Pero todo, todo terminó, acabaste con mi corazón. Hoy no puedo vivir sin ti, es mi condena. Si no hubiera derramado en ti el cariño que te ofrecí. Hoy sería mucho muy feliz y sin problemas. Hoy sería mucho muy feliz y sin problemas. Pero todo, todo terminó, acabaste con mi corazón. Hoy no puedo vivir sin ti, es mi condena. Si no hubiera derramado en ti el cariño que te ofrecí. Hoy sería mucho muy feliz y sin problemas. Hoy sería mucho muy feliz y sin problemas. Hoy sería mucho muy feliz y sin problemas. Nada cuesta por amar y tampoco por soñar. Sin embargo es imposible, el destino lo prohíbe. Que algún día te ame más. Cuando pasas junto a mí y me dices cómo estás. Tu mirada con la mía se prometen que algún día Hoy felices se hallarán. Me estoy enamorando de ti, mujer. De tu mundo y de tu forma de ser. Te siento mucho muy adentro de mi ser. Como algo que se clave en mi piel. Nada cuesta por amar y tampoco por soñar. Sin embargo es imposible, el destino lo prohíbe. Que algún día te ame más. Cuando pasas junto a mí y me dices cómo estás. Tu mirada con la mía se prometen que algún día Muy felices se hallarán. Me estoy enamorando de ti, mujer. De tu mundo y de tu forma de ser. Te siento mucho muy adentro de mi ser. Como algo que se clave en mi piel. Me estoy enamorando de ti, mujer. De tu mundo y de tu forma de ser. Te siento mucho muy adentro de mi ser. Como algo que se clave en mi piel. Me estoy enamorando de ti, mujer. De tu mundo y de tu forma de ser. Te siento mucho muy adentro de mi ser. Como algo que se clave en mi piel. Me estoy enamorando de ti, mujer. Hola, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí. Dime mi amor, si hay algo que te vas a ver. Dime mi amor, si hay algo que te vas a ver. Fueron dos años, dos largos años que viví yo sin tu amor. Y ahora regreso y me doy cuenta que lo nuestro terminó. Yo sé que nunca debí de partir, porque tú ibas a sufrir. Yo solo quise buscar lo mejor, para que fueras feliz. Me fui muy lejos, me fui a trabajar, para poderte comprar. Vestido blanco con perlas del mar, para llevarte al altar. Me fui muy lejos, me fui muy lejos, me fui a trabajar, para poderte comprar. Vestido blanco con perlas del mar, para llevarte al altar. Vestido blanco con perlas del mar. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Yo no puedo acostumbrarme a vivir sin ti ¡Gracias! Hoy no sé ni qué hacer Los momentos se hacen largos Sin tu amor se acabó La alegría de mi vida Solo queda esta agonía Y aquí estoy Sin saber Cómo hacer para olvidarte Yo no puedo acostumbrarme a vivir sin ti Y aquí estoy Sin saber Cómo hacer para olvidarte Yo no puedo acostumbrarme a vivir sin ti 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 Y tú bien sabes Y tú bien sabes Que estoy hablando de ella Amigo Hay veces que la anتo muy callada Me mira pero no me dice nada Como si le guardara algún reloj Amigo mío, tú debes olvidarla Ya la has perdido por no saber amarla ¿Qué estás diciendo? ¿Que acaso quiere otro? ¿Me estás mintiendo? Me lo dicen tus ojos Mejor decirte la verdad a otro y lo puedas hacer feliz Ese otro lo tienes frente a ti y tú nunca la supiste valorar Mejor decirte la verdad a otro y lo puedas hacer feliz Ese otro lo tienes frente a ti y tú nunca la supiste valorar Tú debes olvidarla Por no saber amarla Tú debes olvidarla Por no saber amarla Mejor decirte la verdad a otro y lo puedes olvidar Mejor es proyección No sé qué decirte la verdad a otro y lo puedes olvidar No sé qué decirte la verdad a otro y lo puedes olvidar No sé qué decirte la verdad a otro y lo puedes olvidar Voy perdiendo a poco a poco Viva tu forma de ser No me estoy desesperando, tú no quieres entender Conmigo estás jugando, tú no puedes elegir ¿Por qué ser? ¿Por qué ser? ¿Por qué ser? Porque sé que siempre sales y no sales, solo no te importan horas en que debes llegar Porque sé que siempre sales y no sales, solo no te importan horas en que debes llegar Porque sé que siempre sales y no sales, solo no te importan horas en que debes llegar Lo que me haces pensar Cuando quiero estar contigo, cuando a verte tú no estás Y me haces confundido, tú no te importan horas en que debes llegar Porque sé que siempre sales y no sales, solo no te importan horas en que debes llegar Porque sé que siempre sales y no sales, solo no te importan horas en que debes llegar Porque sé que siempre sales y no sales, solo no te importan horas en que debes llegar Porque sé que siempre sales y no sales, solo no te importan horas en que debes llegar Sojas, solo no te importan horas en que neg suscribostas Ya sabes que siempre sales y no sales, solo no te importan horas en que debes llegar Porque sé que siempre sales y no sales ¡Gracias! 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 Que a los dos amoró Pero el cielo se oscureció Nuestro amor se marchó Y los cielos lloraron Ardó comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron Con mis lágrimas y el cielo Porque tú te fuiste así Lejos de mí Aunque el sueño De dónde te estén Lloró triste en hierro Tu amor Y jamás yo podré entender Que pasó tu traición Y los cielos lloraron Ardó comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron Con mis lágrimas y el cielo Porque tú te fuiste así Lejos de mí Lloró en Mariel Y el spoon Así es Y el otro Sincronización Música 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 Música